Los supermercados recelan de la propuesta de Yolanda Díaz que insiste en topar los precios de la compra. La propuesta de Díaz consiste en que hasta después de Navidad las grandes cadenas ofrezcan ofertas comerciales para garantizar una fiesta de la compra saludable y variada a precios congelados, con alternativas también para los celíacos. Las patronales de la distribución en cambio han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y en su lugar han pedido la bajada de impuestos como el impuesto sobre el valor añadido el IVA, abaratar la energía y evitar las normativas que impongan costes adicionales. La ONCE sorteará el cupón del Centenario del Hércules el 18 de septiembre. La imagen coloreada que adorna el cupón es la de la alineación histórica del Hércules en su primer partido en Primera División en noviembre de 1935. Serán más de 5 millones de cupones los que se pongan a la venta a través de 19.000 vendedores en toda España. El acusado de matar a un bebé de 7 meses en Elche alega que se cayó del carrito. Los dos acusados, para los que la Fiscalía solicita inicialmente penas que suman 29 años de prisión por delitos de asesinato y maltrato continuado, han ofrecido una versión de los hechos totalmente diferente al relato recogido en el escrito de acusación del Ministerio Público. El padrastro del bebé, Ginés S.A., solo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor y asegura que nunca maltrató y pegó al pequeño Daniel. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en su propuesta de limitar el precio de la compra de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación. Una iniciativa de la que recenan los supermercados al considerar que será ineficaz y puede llevar distorsiones al mercado. Las patronales de la distribución, en cambio, han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y en su lugar han pedido la bajada de impuestos como el impuesto sobre el valor añadido, abratar la energía y evitar normativas que impongan costes adicionales. Efectivamente, que sean ya conocidas, pues fundamentalmente en primer lugar, si se quiere bajar el precio de los alimentos, lo más directo es bajar el IVA de los productos de alimentación. Es una medida que incide directamente en los precios. El director general de la patronal de supermercados, Acedas, que comprende Mercadona, Lidl, Día, entre otras enseñas, Ignacio García, ha asegurado que no comparten que esa cesta sea una buena idea. No lo compartimos por dos razones fundamentales. Primero porque nos parece que no es coherente con la estructura de la distribución comercial española. El mercado está muy repartido, está mucho menos concentrado que en otros países de Europa y no se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras. Hay que implicar a 100 cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco y que, por cierto, no estaba hoy en esta reunión. El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, que agrupa Carrefour, Alcampo y Eroski, Aurelio del Pino, ha apuntado que el sector tiene un marco jurídico muy limitado con la ley de cadena alimentaria, que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción. Cada consumidor se puede hacer su cesta y puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa. Por parte de los consumidores han estado presentes en la reunión organizaciones como FACUA, que ha pedido al gobierno que aplique la ley de comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos o topes a los márgenes de comercialización de la distribución. Ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ni la titular de la cartera de Comercio e Industria, Reyes Maroto, ni los representantes del comercio minorista han participado en este encuentro. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la condena a la Consellería de Sanidad por vulnerar tres derechos fundamentales de los médicos de ejercicio privado de la provincia de Alicante. al excluirlos del primer calendario inicial de vacunación contra el COVID del personal sanitario que no fueron vacunados de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública. Realmente nuestro objetivo principal era dinamizar el colegio en este sentido, es decir, ponernos al frente de la protección de los derechos de los médicos. En este sentido el derecho máximo, que es un derecho fundamental. Y desde luego lo hemos hecho no de la primera, quiero decir, lo ha comentado la doctora Moya y me gustaría insistir. O sea, las llamadas, las solicitudes de atención fueron prácticamente diarias, intensísimas. Aún así, no se hizo ni caso. Lo importante es que los colegios son entidades que sirven para algo, que evidentemente tienen la misión de proteger a sus colegiados y de luchar para que no haya injusticias como esta. Y bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer desde la Junta Directiva y que seguiremos haciendo, por supuesto. Entendemos que es una corporación de derecho público necesaria, que además de regular el ejercicio de la medicina, pues tiene que también luchar a veces con las otras administraciones, que son administraciones públicas, cuando realmente entendemos que haya una injusticia que nos afecte. Las publicaciones de las fechas de vacunación del personal sanitario hacían referencia exclusivamente al personal público, pues se marginó a los profesionales del ámbito privado, ya que quedaron fuera de dichas fechas. De hecho, en la mayoría de comunidades autónomas, a excepción de Cantabria y la provincia de Alicante, se estaba vacunando a todo el colectivo sanitario sin distinción alguna. El Colegio de Médicos... La Comisión del Centenario del Hércules y la Organización Nacional de Ciegos Españoles han presentado el cupón conmemorativo del Centenario de la Entidad, que se sorteará este próximo 18 de septiembre. Es el cupón del domingo y han hecho la grabación del Hércules. Este cupón consiste en sueldos, ¿vale? Al número son 20.000 euros y luego tienes al número y serie un sueldo principal de 300.000 euros al contado, más 5.000 euros al mes durante 20 años. Y sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años. La imagen coloreada que adorna el cupón es la de la alineación histórica del Hércules en su primer partido en Primera División, correspondiente a un duelo ante el Real Madrid disputado el 11 de noviembre de 1935 en el Estadio de Bardín. Serán más de 5 millones de cupones los que se pongan a la venta a través de 19.000 vendedores en toda España. Un cupón lleno de sentimiento que llevará la imagen del Hércules a todo el país. El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, José Ramón González, ha recibido a la Asociación Sociocultural de Policías Locales con motivo de la organización de la octava carrera solidaria de policía local de Alicante, que se va a celebrar el próximo domingo 18 de septiembre dentro de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la policía local, con un fin solidario a favor de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante, que trabaja con personas que tienen lesiones cerebrales producidas por ictus, traumatismos, cranoencefálicos, anoxias, tumores o infecciones. Octava edición de la carrera solidaria que celebramos este domingo 18 a las 9 de la mañana en el Parque de Sergio Melgares. Este año la novedad es que, a diferencia de años anteriores, hemos metido también carreras infantiles para los papis que corran o los que no corran, que puedan ir con los chavales, con los niños y puedan participar también. La inscripción se realiza en la página web 15cumbres.com. El beneficio va a ir directo íntegramente a la Asociación Adacea, que es de Daño Cerebral Adquirido de aquí de Alicante. Hay mucha gente que no conoce muchas de las asociaciones con las cuales trabajamos o colaboramos y a través de este tipo de eventos sí que le damos voz y voto y visibilidad para que la gente las conozca. La carrera tendrá un recorrido de 5 y 10 kilómetros. Habrá una modalidad de marcha nórdica de 5 kilómetros, inscripciones dorsales cero solidario y carreras infantiles. Con salida a las 9 de la mañana, el circuito discurrirá por la zona de la playa de San Juan y tendrá salida y meta en el Parque Sergio Melgares. Continúa el juicio de la pareja acusada presuntamente por maltratar y asesinar a golpes a un bebé de 7 meses, de edad, hijo de la mujer y de su anterior compañero sentimental en Elche. La Fiscalía solicita provisionalmente para cada acusado 28 años de prisión por delitos de malos tratos, malos tratos habituales y asesinato con alevosía. Según relata el Ministerio Público, en su calificación, los acusados conjuntamente o uno de ellos con el conocimiento y consentimiento del otro propinaban severos y reiterados golpes al menor provocándole lesiones de diversa consideración. El 15 de mayo de 2021, estando en un establecimiento ubicado en la pedanía de La Hoya, el hombre reprendió al bebé sin motivo aparente y le dio supuestamente una fuerte bofetada mientras la mujer toleraba la agresión. El 24 de mayo del mismo año, en el domicilio familiar, los acusados agarraron con gran violencia al menor y le golpearon de nuevo con fuerza, especialmente en la cabeza, hasta dejarlo inconsciente, según la acusación pública. Luego lo llevaron al hospital de la ciudad, donde los médicos no pudieron reanimarle y confirmaron su fallecimiento. Cabe destacar que en la primera sesión ambos se declararon inocentes, ya que el padrastro alegaba que el pequeño se cayó del carrito la mañana en que murió y carga las culpas sobre su pareja por el trato que recibía el bebé. Por su parte, la madre de Daniel afirmaba que ella estaba trabajando cuando murió su hijo a cargo del acusado. La Policía Nacional ha desarticulado una red nigeriana dedicada a fraudes en el ámbito laboral en una operación en la que han detenido en Alicante, Madrid, Toledo, Murcia y Almería a 40 personas que prestaban su documentación o documentos falsos a otras en situación irregular en España para realizar trabajos. Los detenidos prestaban su documentación a personas en situación irregular para realizar actividad laboral y obtenían un beneficio directo a través del salario percibido por estos trabajadores. Los niños y niñas de la Escuela Infantil del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela iniciaron el curso arropados por los profesionales del centro y con la visita del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien ha puesto el acento durante esta primera jornada lectiva en la atención y especial cuidado que requieren estos alumnos. Hemos querido, en el día del inicio del curso, hemos querido poner un acento especial, un inicio del curso algo especial en la Escuela Infantil del Hogar Provincial, de la Diputación Provincial. Estamos hablando de niños en unas circunstancias muy concretas, una política social extraordinariamente inclusiva. Un total de 85 niños y niñas de entre 1 y 5 años cursan este 2022-2023 sus estudios en la Escuela Infantil del Hogar Provincial. Entre ellos hay alumnos que pertenecen a colectivos vulnerables o familias desestructuradas y, por primera vez, otros que proceden de familias refugiadas ucranianas. Estamos hablando también de hijos y de hijas de madres que están presas. Estamos hablando de los servicios sociales y de la vulnerabilidad que necesita una escolarización muy especial y que desde la Diputación de Alicante lo estamos haciendo no solamente con mucho cariño, sino con unos profesionales y con una labor social extraordinaria. Incluso muchos de ellos son internos porque no tienen otra manera de poder venir a clase más que además estar internos aquí. De tal manera que la labor social de este inicio del curso hemos querido darle un toque especial, poniendo en valor la gran solidaridad de la provincia de Alicante, la gran solidaridad de la Diputación, la gran solidaridad para la escolarización y para que tengan un futuro mucho más fácil, mucho más accesible que de otras maneras no lo podrían tener. El Hogar Provincial impulsa también anualmente un programa de becas residenciales dirigido a jóvenes estudiantes universitarios, que incluye alojamiento, manutención y el abono de hasta 550 euros para gastos de matriculación. La provincia de Alicante cuenta con 74.279 británicos según datos del INE de 2021 y a pesar del Brexit, este mismo año creció en 3.002 personas respecto a 2020. Entre las localidades con más número de residentes británicos se encuentran en la Vega Baja, San Fulgencio, Torrevieja, Orihuela o Rojales, además de Benidorm, que es uno de los destinos favoritos para esta población. Por ello, numerosos municipios han presentado sus condolencias por diferentes actos. Rojales ha sido uno de los municipios que ha guardado un minuto de silencio en memoria de la reina Isabel II. El acto ha tenido lugar en la Plaza Blanca de la urbanización Ciudad Quesada, donde se sitúa la oficina municipal. A él han asistido cerca de 300 personas. Teniendo en cuenta que los del Reino Unido, las personas del Reino Unido, son de la nación que más hay, incluidos de Rojales, que son menos que ingleses, los del Reino Unido, pues el hacer este acto, este motivo acto, pues para mostrar nuestras condolencias al Reino Unido general y en particular a todas las personas que han decidido vivir aquí en Rojales. Obviamente, muy triste. Para ver a una persona para toda la vida, como en mi caso, yo recuerdo cuando ella empezó como Reina en 1952. Y aquí estamos. Tantos años después, y mucha de la gente que ha venido aquí hoy, posible lo mismo, se sienta muy... con la tristeza de uno lado, pero también era esperable. En el mundo, hay menos familias de Reina Unido, ahora, más repúblicas. Es un buen ejemplo de cómo se comportan. Oh, muy, muy triste. No, 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 no. Estoy feliz de que tengamos la oportunidad de estar aquí, de mostrar nuestros respetos, y estamos muy agradecidos, y creemos que es muy bueno. Y, sí, es una gran, 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 gran desgracia. Muy desgracia. Pero buena suerte a el reino Charles. En esta ciudad, donde se ha querido realizar un acto conmemorativo, la Oficina de Turismo ha abierto un libro de condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II en la urbanización La Marina, donde reside en gran parte de ciudadanos británicos. Hay horas muy, muy tristes. Yo puedo confesar que he llevado muchas lágrimas desde esa noticia al pasado. Ayunca esa mujer tenía 96 años, para mí era un gran choque. Y especialmente cuando hemos visto ella en las fotos desde hace un par de días hablando con la nueva prima ministra, Liz Truss, bueno, hemos visto ella muy frágil, pero con esa sonrisa tan magnífica que siempre tenía, hemos pensado, bueno, quizás hay más tiempo por esa mujer, pero lamentablemente que no. Y, bueno, es un día histórico por los británicos, y, bueno, no hay palabras, no hay palabras. ¿Cómo me siento? Muy upset, muy triste, un día muy triste. ¿Cómo me siento? Muy triste, muy triste, un día muy triste. Ella fue algo que se ha quedado en la vida, y siempre se ha recordado por su devoción, loyaltad y servicio a nuestro país, y al Comunicado y al resto del mundo por los 70 años que ha creído. Y ahora, ella ha ido y ha sido bastante shock. Torrevieja también se sumaba a realizar un acto en homenaje a la figura de la reina Isabel II, donde se guardaba un minuto de silencio en la Plaza de la Constitución. También se procedía al izado de la bandera del Reino Unido y posteriormente se ponía a disposición de los vecinos un libro de condolencias para la firma de los interesados. El Reino Unido es importantísimo en el ámbito turístico y queremos también hacer expansivo esas condolencias a todo el pueblo británico en un día muy importante para ellos, sin duda alguna. Estamos hablando de una persona que no solo ha hecho historia, yo creo que ha marcado, sin duda alguna, lo que es la historia del Reino Unido y del mundo a nivel general. Así que, por eso hemos decidido hacer este gesto de la plaza principal del ayuntamiento, donde siempre preside la bandera española, pues que en los próximos tres días, hasta el próximo lunes, la bandera del Reino Unido, pues esté en este caso ondeando, a media hasta, como se suele decir en nuestro país, pero si habéis visto, he seguido el protocolo que ha marcado el Reino Unido, que es lizar la bandera hasta su extensión y luego descenderla aproximadamente un metro. Tras dos años de pandemia y sin poder celebrar sus fiestas debido a las restricciones, a causa del coronavirus, San Joan de Alacant puede decir por todo lo alto como se ha hecho esta noche, que ya está en fiestas, este 2022, unos días muy esperados para todos los sanchoaneros. La gente, después de estos tres años, pues tenía muchas ganas de volver a la Alborada el día 12 y continuar con las siguientes cuatro noches de estas fiestas y es algo muy importante, que esté el pueblo en la calle, que esté en las terrazas llenas, que esté la gente animada, que estén los peñistas preparados y eso es lo que queremos principalmente, que lo disfruten todos. Las fiestas mayores de San Joan se celebran del 12 al 16 de septiembre y este año cuenta con nuevas máximas representantes, la reina de las fiestas, Sofía Sánchez Pérez, y la reina infantil, Leire Ballestero Martínez. Tenemos ya, acabamos de soltar todos los nervios, tenemos las ganas y, bueno, la ilusión que tenemos para estas fiestas y nada, muchas ganas de ya seguir los días y cada desfile y mascletar todo lo que nos venga. Es que sean geniales y que todos los sanjuaneros y sanjuaneras lo disfruten. La devoción a la imagen del Cristo de la Paz se remonta al siglo XVII. Los actos religiosos principales consisten en la Alborada, Maitines, Ofrenda, Misa Mayor, las procesiones, el novenario y el canto de los gozos al Santísimo Cristo, conjunto de coplas que cuentan la historia, la devoción y los milagros de la imagen en San Joan. Son fiestas populares donde se centra todo en la figura del Cristo de la Paz, que es el día 14, que es el día que se dedica entero a él, que es una misa por la mañana y una procesión multitudinaria por la noche, pero sobre todo la vida que han dado las peñas en las calles. Estos 40 años hemos ido madurando, hemos ido entendiendo que la fiesta no es solo para las peñas sino también para el público y yo creo que cualquiera que viene se puede sentir como en casa, puede ir a la programación que está abierta, como digo, puede ir a cualquiera de las 21 peñas que somos, con lo cual la fiesta está asegurada. Hay muchas ganas de vivir los festejos y eso se nota en la gran afluencia de espectadores que ha tenido este acto. Compartir es muy importante y después de lo que hemos vivido el poder volver a juntarnos, a sentir, a abrazarnos y a disfrutar es muy importante. Unos festejos que se prolongarán hasta el 16 de septiembre. Los supermercados recelan de la propuesta de Yolanda Díaz que insiste en topar los precios de la compra. La propuesta de Díaz consiste en que hasta después de Navidad las grandes cadenas ofrezcan ofertas comerciales para garantizar una fiesta de la compra saludable y variada, precios congelados, con alternativas también para los celíacos. Las patronales de la distribución en cambio han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y en su lugar han pedido la bajada de impuestos como el impuesto sobre el valor añadido el IVA, abaratar la energía y evitar las normativas que impongan costes adicionales. La ONCE sorteará el cupón del centenario del Hércules el 18 de septiembre. La imagen coloreada que adorna el cupón es la de la alineación histórica del Hércules en su primer partido en primera división en noviembre de 1935. Serán más de 5 millones de cupones los que se pongan a la venta a través de 19.000 vendedores en toda España. El acusado de matar a un bebé de 7 meses en Elche alega que se cayó del carrito. Los dos acusados para los que la Fiscalía solicita inicialmente penas que suman 29 años de prisión por delitos de asesinato y maltrato continuado han ofrecido una versión de los hechos totalmente diferente al relato recogido en el escrito de acusación del Ministerio Público. El padrastro del bebé Ginés S.A. solo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor y asegura que nunca maltrató y pegó al pequeño Daniel. Las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales y embargos de propiedades por impago de créditos se redujeron en España en más de un 4% entre abril y junio fueron 3.165 las operaciones una cifra positiva ya que desde finales de 2020 no habían dejado de subir según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en este segundo trimestre las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda nueva fueron del 9,5% y el 90,5% sobre usadas el Instituto Nacional de Estadística también ha detectado que casi un 50% de las ejecuciones corresponden a hipotecas constituidas entre los años 2005 y 2008 por comunidades autónomas la comunidad valenciana realizó el mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas seguida de Andalucía y Cataluña La Rioja la comunidad foral de Navarra y el País Vasco fueron las comunidades con un menor número de embargos La subida de precios de la vivienda se modera al 8% entre abril y junio respecto al mismo periodo de hace un año medio punto menos que en el primer trimestre cuando se encarició un 8,5% en tasa interanual registrando el mayor repunte desde el pico de la burbuja inmobiliaria en 2007 La vivienda nueva subió un 8,8% en el segundo trimestre y la de segunda mano un 7,9% según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística En el caso de la vivienda usada son 8 años consecutivos de subida El aumento de precios se suavizó en todas las comunidades autónomas salvo en La Rioja y País Vasco donde la tasa anual subió 6 y 2 décimas respectivamente Tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña la vivienda se ha encarecido por debajo de la media Los repuntes interanuales más moderados los registraron Extremadura y Canarias Por su parte Baleares fue la comunidad donde la vivienda se encareció más entre abril y junio respecto al mismo periodo de 2021 seguida de Andalucía y Cantabria Hamburguesas, sushi o palmeras de chocolate son algunos de los manjares que se pudieron disfrutar este lunes en la nueva edición de la Feria Gastronómica y de Bebidas American Food and Beverage Show 2022 Una veintena de empresas españolas y decenas latinoamericanas exhibieron en el centro de convenciones de Miami Beach sus novedades La feria de alimentación es la más importante de la zona y un centro de negocios para el sector El evento es clave para empresas que quieren exportar al sur de Estados Unidos pero también para las compañías que buscan abrir mercado en países de Latinoamérica y el Caribe ya que desde allí acuden a la cita compañías con el fin de encontrar proveedores Hasta 22 empresas españolas exhibieron sus productos en la feria que incluyen representación de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha Extremadura la Comunidad Valenciana o Andalucía Bueno desde la Cámara de Comercio de España Estados Unidos somos los organizadores del pabellón de España en la feria de America's Food and Beverage Show Este año han venido 22 compañías para mostrar sus productos y nosotros lo que hacemos es ayudar a las compañías miembros de la Cámara a alcanzar sus objetivos en Estados Unidos a vender a encontrar importadores distribuidores y que puedan vender todos sus productos en este país en Caribe y en Latinoamérica también La presencia latinoamericana es también muy destacada con países como Ecuador Brasil, Argentina Puerto Rico o El Salvador Más de 400 expositores disfrutan así de la oportunidad de obtener un acceso al mercado internacional sin salir de Estados Unidos gracias a la gran presencia de compradores de Latinoamérica y el Caribe George Clooney y Julia Roberts vuelven a demostrar su buena química en la comedia romántica Viaje al Paraíso en la que dan vida a una pareja divorciada que deja atrás sus diferencias por el bien de su hija cuando asisten a su boda en Bali Los amantes del cine del terror están de enhorabuena pues vuelve la huérfana que en esta ocasión se hace pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada y Jaula en la que una pareja acoge a una niña abandonada obsesionada con un monstruo que le impide salir de un cuadrado de tiza El acusado aborda el consentimiento sexual desde todas sus perspectivas cuando un joven es acusado de violar a una chica después de una fiesta La armonía familiar también se pondrá a prueba aunque en tono de humor en ¿y esto? de quién es cuando una madre descubre en casa un test positivo de embarazo Para hacer más llevadera la vuelta al cole llega a los cines El colegio de los animales fantásticos una cinta alemana llena de criaturas mágicas Completa en la cartelera el otro tom que reflexiona sobre los trastornos de conducta infantiles y su tratamiento la historia de una transición de género en Mi vacío y yo el viaje artístico y vital de una pareja de coreógrafos en dúo y la película documental Il buco homenaje sin diálogos ni música al grupo de espeleólogos que halló la tercera cueva más profunda del mundo en el sur de Italia